El gobierno ha iniciado la entrega de los créditos a los productores con interés del 0,5% que usted sabe que es bajísimo. Los montos pueden llegar incluso a los 5 millones de bolivianos para las grandes empresas y a los 500 mil bolivianos para la mini empresa. Para la grande empresa, para capital de operaciones hasta 5 millones de bolivianos. Para su capital de operaciones hasta 3 millones de bolivianos. Para la empresa mediana, para capital de inversión hasta 2 millones de bolivianos y para capital de operación hasta 1 millón de bolivianos. Para pequeña empresa, para capital de inversión hasta 700 mil bolivianos y para capital de operaciones hasta 500 mil bolivianos. De la misma forma para microempresa, para capital de operaciones hasta 250 mil bolivianos y hasta capital de operaciones hasta 150 mil bolivianos.